Pues yo mejor aún porque me acaban de dar una gran noticia. ¿Quieren que les diga? Estamos rompiendo el récord de asistencia con más de 300 mil personas. Para todos ustedes, es suyo, gracias. No es mío, es de ustedes. Y quiero decirles esta noche, en este lugar. Quiero decirles esta noche, en este lugar lleno de historia, en el corazón de México. En este lugar que nos representa a todos los mexicanos. Que hoy México vive un momento de grandes cambios. Que hoy México tiene una oportunidad histórica de decirle al mundo que somos una nación fuerte y muy unida. Que los mexicanos somos gente buena, trabajadora, con una gran cultura y muchos valores. A todos los mexicanos aquí, y a los mexicanos que se encuentran trabajando fuera de nuestro país. Les digo, no están solos. Hoy como nunca, todos somos uno. Todos somos México. Y que viva México. ¡Viva México! ¡Viva México! Como se lo dije a mi padre. En su estado, en el estado de Seca. Y ahora, a un gran maestro, Juan Gabriel. Les prometo que nunca olvidaré...